Mensaje, Villahermosa, Tabasco, 2 de abril. La 60 legislatura aprobó con 18 votos a favor y 13 votos en contra, reformar los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de otorgar seguridad personal a quienes desempeñan o hayan desempeñado cargos relativos con la seguridad pública, procuración en partición de justicia. En la discusión del dictamen, el diputado Luis Rey Rodríguez López subió a tribuna para fijar, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el voto en contra, al argumentar que, con la pretensión de dar protección a los funcionarios públicos aún después de dejar el cargo, como en el caso del gobernador y a su familia, se menosprecia la ciudadanía en general que se encuentra a merced del crimen organizado. Dicha reforma genera, dijo, malestar público. Lo lleva a la propuesta de proteger a quienes sean los gobernadores, sexo gobernadores y otros exfuncionarios, porque tenemos que explicarlo y hasta poseerlo más, después de que se hizo el mismo. Y para completar, amparo también a sus familiares, en un gran grado, como padres de hijos. Acuco a estos de luna, para escandar la proposición de la reforma parlamentaria en el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la acción que es disfrutar de los gobiernos de abajo, que precisamente en estos momentos padecen las consecuencias del mal gobierno y el vivir todos los días con disemulad en las calles y disemulad en sus casas en cualquier parte y en cualquier momento. Este dictamen, como el acuerdo que sacaron la semana pasada, está hecho a modo, para beneficio de quienes hoy tienen el poder. Pero más allá de todas estas consideraciones, llama mucho la atención que la reforma venga justamente ahora. Entre las reglas no escritas del régimen priista que aún perdura en Tabasco, el gobernador en funciones se encarga de dar protección a sus antecedores. El compromiso es de facto. ¿Por qué entonces plasmarlo en la ley? La reforma de seguridad genera malestar público también porque significa asumir, desde ahora, que la sociedad estará permanentemente en peligro, con la diferencia de que ellos, los altos funcionarios, tendrán protección pagada del erario público y todos los demás, los ciudadanos, que se busquen sus propios medios de seguridad. Sálvese quien pueda. Parece ser el anuncio oficial. Con la prohibición, a través del propio gobernador. Y es que desde la tierra que se está viendo del prejuicio, se pide a apretar una elección y por eso se hace los preparativos para sus oligas. La diputada Yolanda Rueda de la Cruz fijó el posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional al puntualizar la necesidad de garantizar la seguridad a los funcionarios, los cuales arriesgan su vida en cumplimiento de su deber, con lo que justificó que se brinde seguridad a exgobernadores, exsecretarios de gobierno, exprocuradores, exmagistrados, jueces, directores de las corporaciones, incluyendo a sus familiares en primer grado. Lo anterior sin mencionar el monto del gasto que impactará de forma directa al presupuesto estatal en las futuras administraciones. Es claro que estamos actuando en el marco de las discusiones que tiene esta legisla para proteger hasta donde sea posible la vida y la integridad de las personas que forman un tipo de discusiones, compartan a los técnicos específicamente a los que forman parte de las discusiones. Por su parte, el diputado Juan José Martínez Pérez rechazó el dictamen, que consideró, marcará la existencia de ciudadanos de primera y segunda clase, en relación a la obligación del Estado para proteger la vida y el patrimonio de las personas, debido a que se extenderán los privilegios de protección personal a exgobernadores y los altos ex servidores públicos. El legislador perredista consideró que el documento carece de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, ni explora la percepción de la sociedad sobre su confianza en las instituciones policiales y de administración de justicia. Además, no aclara el origen del personal que conformará la seguridad personal de los ex funcionarios. El legislador perredista consideró que el documento carece de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, que se extenderá la seguridad personal de los ex funcionarios de la lucha contra el crimen organizado, El diputado de Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, añadió que la modificación a la ley de seguridad en el rubro de garantizar la seguridad a los ex funcionarios, cuenta con un error de procedimiento porque carece de la opinión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual debía emitir su opinión en relación al impacto presupuestario que conllevará la aplicación de la reforma, por ello propuso regresar el documento a comisiones para hacer el trámite debidamente. Por otra parte, lamentó la inequidad que existe al pretender establecer seguridad a los funcionarios cuando los ciudadanos no cuentan con los elementos policíacos que protejan su integridad. En tanto, el diputado Francisco Antonio Ortiz Ábalos expresó su tristeza por la reforma, la cual sólo brindará seguridad a algunos funcionarios, por ello pidió razonar el voto e ir más despacio con una iniciativa que va a tener el repudio de la ciudadanía en general. Lo que le cuesta a Tabasco proteger desde un funcionario del Poder Ejecutivo hasta todos los meses, creo que es una preocupación de justicia. Y lo más triste es que la gente en la calle, en su casa, no hay ningún lugar a ver, porque no hay seguridad pública. Uno es un lugar, aleja que no hay presupuesto, pero si hay presupuesto para mantener tu actitud de las clases personales a los que están aparentemente haciendo la recuperación de justicia. También por eso pido que tenemos que razonarlo en el aspecto de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo primero dice Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional contó con la mayoría de votos que permitieron aprobar una ley que brindará protección a los funcionarios de la administración de Andrés Granier por seis años más después de terminar sus funciones, con lo que contarán con hasta ocho elementos especializados en seguridad personal para cada uno de los exfuncionarios de alto rango.